Un cactus suaviza Mis yemas con su piel Tiene cien años Solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Tiene un veneno Más amargo que el ayer Por solo invocarte Voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco No hay sitio en donde no estés Y el pedagos serán pampanos En el vértigo de la eternidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico No hay sitio en que el pedagos serán pampanos Gracias por ver el video